Bueno, bienvenidos al programa de podcast de Actividad Paranormal. Esta historia está basada en hechos imaginarios y ficticios sobre un demonio el cual se convertía en un animal para dañar a la gente. Esta historia trata sobre una familia la cual vivía en la ciudad. Era una mamá, su papá y la hija que se llamaba Verónica. Los padres de Verónica murieron en un accidente de tránsito, ya que por tal razón tuvo que irse al vivir al campo con sus abuelos. No tardó mucho en acoplarse, ella tenía una granja en la cual tenían chanchos, cabras, caballos, conejos, cuis, etc. Un día, una de las cabras empezó a gritar en medio de la noche. Ella salió a ver qué pasaba, pero vio que había una cabra negra, la cual no tenían, así que pensó que su abuelo la había comprado. Se fue a dormir. Al siguiente día, la cabra no aparecía por ningún lado, extrañamente solo aparecía por la noche. Un día la niña quiso matar a la cabra, ya que no le daba buena espina. Al tratar de matar a la cabra, la cabra se paró de dos patas y la niña, por miedo, corrió a la casa de sus abuelos. Al siguiente día, la cabra amenazó a la niña con matar a su abuela. Le dijo que si no hacía lo que él le decía, no iba a volver a ver más a su abuela. Él dijo que cada noche vaya al pueblo donde hay una cantina y engañe a los hombres para él poder comérselos. O ya saben lo que le pasaría a su abuela. Ella, angustiada de que algo le pase a su abuela, lo hizo cada noche. Y cada una de esas noches, ella veía como la cabra se paraba en un precipicio. Y en ese lugar, se comía a sus víctimas. Esto lo hizo hasta cumplir los 20 años de edad. A esa edad, ella decidió romper el pacto que había hecho con el diablo. Al cumplir los 25 años, ella tuvo una hija llamada Miranda, la cual tenía una enfermedad que no se podía curar. Así que decidió volver a hacer un pacto con el diablo, para que curara a su hija. No se supo más de ella en 5 años. Y una vecina dijo que un señor enorme, todo de negro, se la llevó cargándola al hombro. Y así termina la historia de Verónica. Muy perturbador, ¿no? Gracias por escuchar el podcast.